¿Me estáis viendo o qué? ¿No me estáis viendo o sí? ¿No? ¿Hola? ¿Me estáis viendo o no? Porque os estoy leyendo como que empiece tarde y no sé si es que va con retardo el YouTube o es que no me estáis viendo ¿Me estáis viendo o no? Estoy flipando un poco, la verdad No entiendo qué está pasando ¿Qué está pasando? ¡Ahora sí! ¡No me estabais viendo hasta ahora! Hasta ahora no me estabais viendo ¿En serio? ¿Y por qué? Pues llevo un buen rato aquí O sea, llevo dando la turra desde i32 ¿En serio, tío? ¿Y me habéis escuchado la turra anterior o ya no? ¿O no? ¿Desde dónde os habéis quedado? ¿Desde dónde? No me he escuchado nada de lo anterior Ni el bienvenidos, bienvenidas, nada Absolutamente nada Pues no sé por dónde empezar, la verdad Nada, acabo de llegar Joder, tío Voy a tener volver a... ¿Tengo que volver a contarlo otra vez? ¿En serio? Tío Qué horror Ahora tengo que empezar otra vez Ya no me va a salir igual de bien Desde que flipas Vale, pues nada Os vuelvo a decir Que muy buenas Revolachers Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Hasta el coño De el programa de humor De actualidad De desahogo De Spanish Revolution Yo soy Marida Lobo Y ya sabéis Que aquí siempre nos gusta decir De qué O de quién Estamos Hasta el coño Para empezar Y yo estaba diciendo Que estoy hasta el coño Esta semana Y ya desde hace un tiempo De que las mujeres Y en concreto Las mujeres feministas Que cada vez somos más Tengamos que estar Explicándoles a los hombres En 2024 Por qué decir Que tienes madre y hermana No es un argumento feminista Cariño Pues coge un libro Googlealo en internet Dale a noticias Y ya verás Que te van a salir Un montón de artículos De compañeras Especializadas Así que han leído Muchísimo sobre feminismos Que te van a explicar Por qué Y te van a explicar También por qué Quitar esa brecha salarial Es muy importante Para conseguir la igualdad Entre hombres y mujeres No hace falta Que estemos explicando Absolutamente todo Todo el rato O sea Creo que las mujeres Ya hemos hecho A lo largo de la historia Suficiente El papel de cuidadoras Y de educadoras Como para ahora Tener que hacerlo En 2024 Mientras trabajamos Y sacamos este país adelante También nos vamos a detener A educar A estos hombres Que todavía no lo han entendido Porque no han querido No porque no tengan capacidad Ni acceso a la información Como todos los demás Algunos que Afortunadamente Si que lo han entendido Pues mira No chicos Yo ya no estoy Para explicárselo a nadie Que tengo el twitter Lleno de señoros Diciéndome Explícame Por qué lo que ha dicho Rafa Nadal Es machista Hombre a ver O sea Quiero decir Estamos de argumentos básicos No es que Rafa Nadal De repente Te haya hecho Una disertación Sobre el sexo El género Y el capitalismo Quiero decir O sea Te ha dicho La primera cuñadez O sea En la lista de Cuñadeces Red flags Para saber que un tío es machista Es que te diga Yo ni machismo Ni feminismo Apuntaoslo todos Yo ni machismo Ni feminismo Que te diga también Cómo voy a ser machista Si tengo madre y hermanas Esto Esto también pasa Que también te diga Pues yo Yo no creo que tengan que cobrar igual Los hombres que las mujeres Apúntatelo cariño Porque también Bastante red flag Yo creo que el feminismo Se está llevando a extremos Hay gente muy extremista Red flag también Entonces Todas esas red flags Las reunió Rafa Nadal En una entrevista Que le dio a Ana Pastor Esta semana Creo que fue como antes de ayer O algo así Esta semana En el objetivo En el que dijo Cito textualmente Estaban hablando de Si las mujeres y los hombres Tenían que cobrar Lo mismo En el deporte Por lo menos por abajo Un mínimo Para poder vivir de ello En relación A la polémica Que hubo este año Con las jugadoras Del Bueno y ganadoras Del mundial De fútbol femenino Que recordad Que luego empezaron a hablar Y resultó Que cobraban una mierda Que lo tenían que compatibilizar Con otros trabajos Que no tenían nutricionista Y un montón de cosas más Que sinceramente No se pueden consentir Él dijo En relación a esto Y cito textualmente Igualdad de oportunidades Si Igualdad de sueldos No Para que Para que Decía Rafa Nadal Así que hoy Aquí en el hasta el coño Me gustaría darle Algunas respuestas A ese para que A este estupendo Tenista y deportista Eso por supuesto Siempre por delante Pero pésimo analista Y sobre todo Pésimo feminista Llamado Rafa Nadal Para que Rafa Pues mira Para que las mujeres Que son ya profesionales Del deporte Ojo porque estamos hablando De mujeres Que ya hacen Que España Gane mundiales Que van a campeonatos Representando a España ¿Me entiendes? Puedan vivir de ello Sin tener otro trabajo Porque tú Rafa Nadal Cariño Bien sabrás Que no rindes lo mismo Y mucho menos A un nivel de deporte De élite Si puedes dedicar Tu jornada entera A entrenar A que si solo puedes Entrenar Dos o tres horas Después de haber trabajado Otras ocho Para mantener tu casa ¿Para qué? Pues para que sean mejores En ese deporte Tanto que os gusta A vosotros hablar De invertir Para mejorar Pues esto también Es invertir Para mejorar ¿Para qué? Para que no tengan Que elegir Entre llegar a final de mes O hacer que España Gane un mundial Por ejemplo ¿Para qué? Pues para que las niñas Sepan Que ellas también Pueden vivir dignamente Del deporte No te digo ya Llegar a lo más alto Sino que se pueden Dedicar al deporte Y que pueden llegar A tener un sueldo Mediodigno Haciendo deporte Insisto A un nivel ya Profesional ¿Para qué? Pues para que cuando hay una familia Que aún las hay Que tienen un niño Y una niña No lleven de facto Al niño a fútbol Para que se convierta En una gran estrella En el siguiente Cristiano Ronaldo Y a la hermana La lleven A clases de inglés Por ejemplo Porque para qué van a invertir En llevarla a deporte Si saben que eso luego No va a ser una salida Profesional para ella ¿Para qué? Para que no tengan que aguantar Nunca más A empresarios Relacionados con el deporte Vejaciones Ni faltas de respeto A estas chicas Porque si En el mundo en el que vivimos El salario te da estatus Y sobre todo te da seguridad Para la hora de decir Pues te mando a tomar por el culo Y me voy a otro sitio ¿Para qué? Para que nunca más Una jugadora que gane un mundial Cobre Que era lo que cobraban ellas 16.000 euros brutos al año Y esas eran Ojo Las afortunadas Las profesionales No estamos hablando No estamos hablando de decidir Rafa Nadal Si vamos en Lamborghini O en Ferrari Que es la trampa que hace Rafa Cuando dice Serena Williams Si genera más que yo Se merece cobrar más que yo Estamos hablando precisamente En que haya unos mínimos En igualar Digamos Desde abajo Luego evidentemente Entre ellas También podrán cobrar Una 5 millones Otra Un millón Y otra 50.000 euros Por supuesto Por supuesto Nadie está discutiendo De eso Rafa O sea No intentes desviar La interlocución Ni la entrevista Porque no es eso Lo que se te está diciendo Lo que se te está debatiendo Es efectivamente Que estas mujeres No cobren 16.000 euros brutos Al año Y eran Insisto Las afortunadas Por tanto No No estamos hablando De decidir Si vamos en Lamborghini O en Ferrari Si no es si llegar A fin de mes o no ¿Para qué? Pues para que Cuando les paguen más Los empresarios Relacionados con el deporte Inviertan más dinero Para sacarle rédito Y por lo tanto Impulsen también más El deporte femenino ¿Para qué? Pues para que Cuando la sociedad Siga avanzando Y esas decisiones Se vayan tomando Y normalizando Y todos echemos la vista atrás Y digamos Madre mía Que burrada Dijo este chico Deje ya de haber gente Que en la tele En prime time Se pueda preguntar Sin caérsele los cojones Al suelo ¿Para qué van a cobrar más Las mujeres? Así que Ese es mi Hasta el coño De esta semana Estáis diciendo por aquí Preguntar Defíneme feminismo Es lo que Es lo que define a Rafa Totalmente O sea Es que Es eso En un momento En el que tenemos Acceso a la información Que hay un montón De compañeras Especializadas en feminismo ¿Qué es especializadas en feminismo? Que se han dedicado A leer Y a escuchar A las feministas clásicas A las feministas modernas A estudiar la historia A estudiar la historia del feminismo Y que por lo tanto Es importante leerlas Para saber Hacia dónde avanza la sociedad No puede ser que en 2024 Te sientes Y en una actitud Bastante No diría agresiva Pero sí un poco Como un poco de retar ¿No? A su interlocutora Digas ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Oye Rafa Pues si no te lo sabes Ya en 2024 Yo que sé Vuelvete al instituto Y que te lo expliquen allí Decís también por aquí Rafa Nadal Ya no rinde las cosas Como son Ni trabajando solo en ello Decís también También podremos Dejar de preguntar De su opinión Totalmente Esto es lo mismo Que puse yo En Twitter Justamente ayer Que decía Bueno Es que igual Hay un montón de opiniones Que nos pueden interesar De Rafa Nadal Sobre el deporte y tal Pero igual Poderle a preguntar Sobre el feminismo A un señor Que ya ha dado su opinión Y que su opinión Es machista A lo mejor Entiendo Que es por la audiencia Y que es todo por la audiencia Pero a lo mejor Pues no deberíamos Sentarle y preguntarle Por feminismo A este señor Igual que a mi No me sentarías Y me preguntarías Que que me parece El tenis Y que como van este año Pues no No lo harías ¿Verdad? Pues esto Exactamente igual ¿Por qué? Pues porque Oye chico Cada uno y cada una Sabe también De lo que sabe No todos tenemos que saber De todo Y sobre todo Si ya sabes la opinión De un tema De este señor Que además Es un icono Y un referente Para muchos chicos jóvenes Entre los que está en auge El antifeminismo Pues chico A lo mejor En vez de pensar la audiencia Tienes que pensar Un poquito más En el bien de la sociedad Y en el bien de las mujeres Y no preguntarle La verdad Estáis diciendo también Que se puede esperar De un tío Que se ha vendido A un país Donde no existen Los derechos humanos Bueno Que esa respuesta También Esa respuesta Era para Para verla Y analizarla Pero bueno Ya sabéis Que podéis por aquí Decirte que estáis Hasta el coño Sergio dice Hasta el coño De la televisión Pero la televisión No se corta Sergio En la televisión Tú le vas a iniciar Y no me pasa Lo que me ha pasado hoy A mí Que he tenido que contar Dos veces la misma cosa Decir también Hasta el coño De Nadal Que ya sabía yo Ya sabía yo Que eso iba a ocurrir Hasta el coño De muchas cosas Y seguramente Muchos y muchas También hayáis puesto por ahí Hasta el coño De Ayuso ¿Por qué? Pues porque para sorpresa De nadie Ha tenido una semana También muy movidita Fue muy curioso Que justo después De que Genova Directamente filtrara Esas conversaciones De Junts Con Feijó De cara a su Investidura Esa investidura Fallida de Feijó Que no salió Justo de repente Aparecieron los informes De las residencias De Ayuso Que Ayuso No quería que aparecieran Por tanto Ayer en la asamblea De Madrid Pues por supuesto A Ayuso Le preguntaron Sobre este tema Y lejos de pedir perdón Dar explicaciones O yo que sé Saltarlo como pudiera Y simplemente Dar las condolencias A los familiares Y decir Pues mira Lo podíamos haber hecho mejor Pero no superó En aquel momento La situación La tía cogió Y dijo esto El gobierno tuvo que tomar El mando De toda esta situación Solo Y traer el material Sentario Solo Y ponerse a trabajar Con la policía No instancias de la policía Fue la policía La que formó parte De nuestro efectivo Y tuvo que entrar En la residencia Saber lo que había ocurrido Y sabe lo que sucedió Silencio señor Delgado Que había muertos En todas partes En las casas En los hospitales En las residencias Todo colapsado Y sabe lo que sucedía también Que mucha gente mayor Cuando iba a las residencias A los hospitales También fallecía Porque cuando una persona Está gravemente enferma Cuando una persona mayor Está gravemente enferma Con el COVID Con la carga viral Que había entonces No se salvaba En ningún sitio Y ustedes están solo Claro Porque aquí Esta señora Obvia que Que el sufrimiento Importa Quiero decir Si a ti Ayuso Te preguntaran Donde prefieres morir En tu casa Sin que nadie te atienda O en un hospital Dándote unos cuidados paliativos O dándote una medicación O teniendo la posibilidad De salvarte Que contestarías Pues esta señora Simplemente Se pasa por el forro El sufrimiento De toda esa gente Que además aquí Hemos entrevistado Por ejemplo A Mercedes Huertas Una de las familiares De una de esas personas Que falleció en las residencias Y que vivió En primera persona Desgraciadamente Esa gestión nefasta De la comunidad de Madrid Y una de las portavoces De esas plataformas de familia Que piden justicia Y que piden Que esta gente Pida perdón Y se retire de sus cargos A Mercedes Huertas La tuvimos aquí en público Que os invito Sobre todo esta semana A rever esa entrevista Y revisar esa entrevista Porque verdaderamente Te pone los pelos de punta Y te emociona Escuchar su testimonio Para que ahora Vaya Isabel Díaz Ayuso A la asamblea de Madrid A reírse De esas víctimas Y de esos familiares Y a vendernos Que da igual Morirse en una residencia Sin medicalizar Que en un hospital Es como Es que es tan sencillo Como pensar Que preferirías tú No es tan difícil Es simplemente pensar Yo que preferiría Que si me estoy muriendo Que oye Igual no me muero Igual de repente Me enchufan a una máquina Me dan los tratamientos Que sean Y aguanto Puedo aguantar un año más Que ya es Sobre todo me imagino Que cuando te vas a morir Pero es que aunque fuera a morir Como dice Ayuso Alguna persona Que va a morir sí o sí ¿Tú qué preferirías? Morir en una residencia En la que todo a tu alrededor Está siendo Gente enferma Barullo Que te tienen encerrado Que no te dejan salir O en un hospital En el que te pueden medicar Y en el que te pueden aplicar Cuidados paliativos Hombre Pues yo creo que la verdad Todos elegiríamos Tener la posibilidad De estar en un hospital Y sentirnos más seguros Y más seguras Pero de verdad Lo que esta señora Está haciendo aquí Es criminal Y lo siento mucho El que la vote Bien sea Porque no le gusta La otra opción O bien sea Porque es que se cree Que Pedro Sánchez Es un comunista Es igual de responsable De esto que ella Porque ella te está dejando Sus opiniones clarísimas Decís también por aquí Hasta el coño De todas las televisiones Que aplaudí a Sendal Que luego esa es otra Si de verdad No importaba Morirse en una residencia O un hospital Para que coño Montas el Sendal Aparte para llevarte Un montón de pasta Que seguramente Dentro de unos años Este El escátalo Isabel Díaz Ayuso Y el escátalo Isabel Sendal Para que montas Un hospital de pandemias Entonces Del que has presumido A lo largo de todos estos años Que está en el culo del mundo Y que encima Está completamente deshabitado Si daba igual Que se murieran En las residencias Que en los hospitales Para que montas Y para que inviertas Tanto dinero En ese hospital O sea es que este Este argumento No se sostiene Por ningún sitio Lo mires por donde lo mires Y es una vez más Esta señora Diciéndonos Que le da igual La vida de la gente ¿Cómo vas a tener De mandataria esta señora? ¿Cómo puedes confiar En que esta señora Busque mejores Para los niños Para los jóvenes Para las personas mayores Para los ciudadanos De un barrio Para quien sea Si tiene cero empatía Y la primera cualidad Que para mi Tiene que tener Un político Una política Es la empatía Es ponerse en el lugar De los demás Estáis diciendo también Por aquí Que el Zendal No tenía ni la equipación Ni personal Bueno y de hecho Yo recuerdo Que de aquella En los directos En tweets Hablamos con algunas Sanitarias y sanitarios A los que habían destinado Al Zendal Les obligaban además A ser destinados Al Zendal Que encima Les quedaba lejísimos Que algunos no tenían Ni como llegar Y que además Efectivamente No había ningún tipo De instrumento Y era aquello Un solar Básicamente Era más bien Un escenario Para Iker Jiménez Para un cuarto milenio Que un hospital En el que se fuera A curar la gente Decís también por aquí Que lo peor de todo Es que se va a librar De esta Yo no lo creo Ya sabéis que aquí Al final Los que han sido Alcaldes Presidentas De la comunidad Del partido popular Y tal Al final acaban cayendo Y al final Les acaban sancionando Vienen multas Viene la cárcel Recordemos por ejemplo A Ignacio González Pero es verdad Que va a tardar años Probablemente Cuando se la meta Para adelante Esta señora Pues ya No esté En su puesto Ya habrá amasado Una fortuna Que ya la ha amasado Porque recordemos Que esta señora Se ha comprado un piso De más de un millón De euros En uno de los barrios Y de las áreas Más tensionadas De Madrid Poco después De haber dicho En una entrevista Que a ella no le llegaba Para comprarse un piso Porque los precios Estaban por las nubes Es decir Mintiendo Y probablemente Cuando a esta señora La metan para adelante O se celebre un juicio Pues ya habrá Primero Amasado una fortuna Y segundo Que ya no estará En ese puesto Con lo cual Todo ese daño Que ha hecho Ya habrá sido Y ya ese daño Pues sí Puede ser más o menos Reparable a través De una sentencia Pero desde luego Ya habrá pasado Tanto tiempo Que primero Muchos de esos familiares De las víctimas No lo verán Y segundo Ya ni siquiera reparador Cuando sabes Que esa señora Ha pasado por lo público Yéndose de rositas Aparte de todo esto Como os digo Tenemos más temas Para comentar Luego comentaremos Algunos Recordamos además Que este domingo Son las elecciones gallegas Así que tenemos Un montón de cosas De las que hablar Pero ya sabéis Que aquí Siempre traemos Un entrevistado Entrevistada Y hoy vamos a hablar De decrecimiento Con el científico Y profesor Fernando Valladares Os recuerdo Que podéis hacer Todas las preguntas Que queráis Eso sí Hacedlas al principio Porfa Que luego el invitado Se tiene que ir Y no nos da tiempo Vamos a hablar Sobre decrecimiento Sobre a dónde vamos Porque creo que estamos viviendo Unos tiempos En los que a todos Más o menos Nos preocupa El cambio climático La subida de temperaturas Y la sequía Así que os voy a poner Un vídeo Muy rápido Muy rápido Y a la vuelta Estamos con Valladares Resulta muy incómodo Incluso ofensivo Vivir en un país España Y una Unión Europea Que contempla impasible Cómo se perpetra Un genocidio a sus puertas En el mismo Mediterráneo De cuya cultura presume Este hecho Genera una impotencia Que impide el descanso ¿Verdad? Un rumrum de conciencia Una acumulación De culpas pequeñas Que de nada sirve Combatir con el No en mi nombre Y se suceden Las imágenes De niños Y de sangre Hospitales y devastación Y se van espaciando En las noticias Y de repente Ya casi son costumbre Y se pierden Entre un mar De dimes y diretes De líderes minúsculos Todo esto Resulta tan incómodo Como vivir en un territorio España La Unión Europea Construido sobre la idea De vetar la entrada A cualquiera que no venga Con una gran fortuna Bajo el brazo Un territorio Cerrado a cal y canto Cercado incluso Con vallas Coronadas por cuchillos Un territorio que prefiere Ver cómo mueren Los seres humanos En sus fronteras A compartir con ellos Su opulencia Un territorio Que desengañémonos Mira con recelo A toda aquella persona Que no sea blanca Resulta incómodo Que duda cabe Habitar un país Y una Unión Europea Racista y muda Ante los crímenes Más atroces Pero la pregunta Que debemos hacernos es ¿Para quién resulta incómodo? ¿A quiénes quita el descanso Tal situación? No desde luego A la mayoría de la población Porque si fuera así Las calles bullirían En manifestaciones Y protestas Tampoco Evidentemente A nuestros gobernantes Parece que algunos Se declaran abiertamente Progresistas Esto incomoda A una minoría De ciudadanas Y ciudadanos Concienciados Con la defensa De los derechos humanos La paz Ahora sí está con nosotras Fernando Valladares Él es científico En el CSIC Y también profesor En la Universidad Rey Juan Carlos ¿Qué tal Fernando? Muchas gracias por venir Hola Un placer El gusto es mío Que se suele decir Oye Teníamos muchas ganas Además de hablar De un tema Que podrás coincidir conmigo Tú ya has muchos años Tratándolo Pero se ha puesto de moda Esta última temporada Que es el decrecimiento Incluso hasta la reina Leticia Llegó a hablar en un momento Del decrecimiento ¿No? Parece que está en boca De todos ahora Bueno El decrecimiento Realmente es ineludible Tenemos tendencia a pensar Que lo podemos elegir todo Porque vamos a un supermercado Y elegimos si la leche Es con nata Sin nata Desnatada O si es de una marca O de otra Y pensamos que eso es así Con todo Y las leyes del universo De momento no se pueden elegir Y el decrecimiento Es algo que nos va a ocurrir Siendo 8.000 millones de personas Con una huella ambiental Pues muy grande Y creciente Esto choca Con los límites planetarios Y la única cuestión Es de crecer La única elección Que tenemos Es si dejaremos Creemos que ocurra Que algunos pues dicen Bueno pues eso es un rumbo Digamos un poco apocalíptico De colapso Como lo quieras llamar Puede ser más o menos súbito Más o menos global O bien Aplicaríamos Haciendo honor A nuestro nombre de especie Que somos en teoría Sapiens No está por ver Pero Y sería utilizar la ciencia Utilizar el conocimiento Para evitar Ese choque frontal Contra los límites planetarios Y decrecer Eso La diferencia entre una recesión económica Y decrecer Es básicamente Que el decrecimiento Lo planeas Y la recesión Ocurre Oye Y tú acabas de sacar Un nuevo libro Que se llama La recibilización Desafíos Zancadillas Y motivaciones Para arreglar el mundo ¿Se puede arreglar el mundo Ahora tal y como está? Porque es verdad Que estamos viviendo En los últimos años Sequía Aumento de temperaturas Parece que de repente Hemos entrado Como encuesta abajo Muy rápido ¿No? Claro Realmente se puede Claro que se puede Y la ciencia lleva 50 años 60 años Poniendo sobre la mesa Por donde se podría ¿No? Lo que me frustra un poco Como científico Es que las soluciones No son científicas Las soluciones son humanas Y por eso hablo De recibilización Porque es algo más Que el sistema Socioeconómico El famoso capitalismo Es mucho más Que la tecnología Que las leyes Que la sanidad Que el medio ambiente Es un poco Cómo nos organizamos Y cómo queremos Combinar Muchas cosas Que algunas de ellas Son excluyentes Si eliges A Ya no puedes elegir B ¿No? Y eso Es lo que intento Desglosar en ese libro De la recibilización Que el título ya Indica que Que seríamos capaces O que podríamos Hacer algo Para recibilizarnos Lo normal de una Civilización Es que colapse Las civilizaciones Precedentes Han ido colapsando Una tras otra De manera más o menos Catastrófica O más o menos gradual Y luego los que quedan Para contarlo Pues rehacen La humanidad Y se reinventan Tenemos información Para hacerlo Algo mejor O por lo menos Para evitar Algunos daños O sufrimientos O problemas ¿No? El que lo hagamos Es una decisión De todos Claro Te iba a decir Que en un mundo Tan globalizado No pertenece Solo a un país ¿No? Como que tendríamos Que ponernos todos De acuerdo Que es verdad Que parece complicado Efectivamente De hecho Estamos viendo Bueno Hay muchos nombres Que son paradójicos ¿No? Y el Reino Unido De unido No tiene nada Pero además Nos está dando Unos grandes ejemplos De lo que no hay que hacer Él estaba integrado El Reino Unido En la Unión Europea Y se salió Eso fue un tremendo tiro En el pie Que ahora estamos Como científicos Analizando las consecuencias Y estamos viendo Que dentro del Reino Unido Hay cada vez más voces Que dicen Tendríamos Que volver a la Unión Europea Cuanto antes La situación del Reino Unido Es un ejemplo O una referencia De cómo meterse En un camino sin salida En un rumbo Que te lleva más rápidamente A un colapso ¿No? Y lo estamos viendo Y mucha gente Que vive en el Reino Unido Te puede estar contando Otros colegas científicos Por ejemplo Nos dicen Cómo se están complicando Muchas cosas Precisamente Por esa decisión equivocada En un mundo globalizado Lo último que se te ocurre Es pretender Aislarte Y que el Canal de la Mancha Mantenga separada A la Gran Bretaña Del resto de Europa Pues esas cosas Te gusten o no No van así Y como científico A veces nos toca El papel de ser Pepito Grillo Y de recordar Cómo funcionan las cosas Sí Oye Te están preguntando Mucho por el chat Por una noticia Que bueno Ha recorrido los medios De comunicación Estos últimos días Que es Los datos que han salido Sobre la ralentización De la corriente Del Atlántico Norte Y cómo afectará Esto al planeta Y cómo has recibido Tú también Esa información Si hay preocupación Por parte de la ciencia De este aspecto Bueno Realmente es algo Que se viene anticipando Hace mucho tiempo Yo di una charla De cambio climático Hace 30 años Así divulgativa Y en aquel entonces Eran modelizaciones De que esta corriente Del Atlántico Norte Se podía ralentizar Y demás Luego se fueron teniendo datos Y ahora con los nuevos datos Se revisan los modelos Y la situación Es realmente alarmante Y como dinámicas complejas Pues empiezan a tener Eso Una velocidad De cambio Exponencial O sea Lo que ha estado latente Durante décadas Lo que dio lugar A aquella película Que muchos recordarán Quizá Del día después Creo que se llamaba En la que la ciudad De Nueva York Se congelaba Bueno Una pequeña glaciación A pesar de que Todo el planeta Se está Se está calentando Pues al disminuir El transporte de calor De los trópicos O del Ecuador Hacia las zonas De mayor latitud Como el Reino Unido Como la costa este De Estados Unidos Como la propia Europa Pues paradójicamente Da lugar a frío intenso A glaciación A pesar de que Todo el planeta Se caliente Esto es una manifestación De alteraciones Climáticas Graves Y por supuesto Que es Como muchas de estas Cosas globales Y rápidas Que están ocurriendo Asociadas al cambio climático Estamos viendo ahora En paralelo También a una crisis Tremenda Del bosque amazónico Que también se está Degradando Muy rápidamente Más rápidamente De lo que Estaba ocurriendo antes Son piezas De un De un rompecabezas Que claro Que son alarmantes Lo que yo creo Es que Tenemos que Tomarlas Para Movernos Yo diría Me siento tentado A que hay que mover el culo Porque es que realmente O sea Podemos estar hablando Mucho tiempo Entendiendo Viendo documentales Tal Pero hay que hacer cosas Puede ser activismo Puede ser desobediencia civil Puede ser No sé Lo que esté a tu alcance Pero Tenemos que movernos Un poco más radicalmente Porque La velocidad De cómo están cambiando Las cosas Y la AMOC Esta circulación Del Atlántico Norte Es una de ellas Pero no la única Nos está adelantando Yo creo que hay más Conciencia cada vez En la sociedad Hay más Los negacionistas Son personajes Por desgracia Pues turbulentos Pero son pocos Mayoritariamente La sociedad Está Bastante alerta Y conoce muy bien Estas cosas Pero La acción No termina de llegar Empujar a los políticos Empujar al sector privado Nosotros mismos Cambiar de hábitos Todo esto tiene que ir Ocurriendo un poco más rápido Creo que está bien orientado En muchos aspectos Pero tenemos que acelerar Y eso no llega nunca al momento Oye Y en tu opinión España se tiene que preocupar A corto plazo Que en algunas regiones Lo están haciendo ya Por la sequía Indudablemente Es algo que también Llevamos muchísimo tiempo Diciendo Hay como Como las cajas Como las muñecas rusas Que hay una dentro de otra Dentro de otra Dentro de otra Pues tenemos Un marco geográfico amplio En el que La sequía Es algo Digamos De la cuenca mediterránea Es algo de toda la vida Por así decirlo Dentro de ese marco geográfico amplio A una escala De miles de años Tenemos que saber De los últimos De los últimos 2000 años Que la ciencia Ha podido reconstruir La sequía Vivimos en el momento Más seco Europa nunca ha sido Tan seca como ahora Y hemos hecho Un pequeño zoom Segunda muñeca Pero la tercera muñeca Es lo que ocurre En las últimas décadas El anticiclón de las azores Y una serie de características Impulsadas Por el cambio climático Están acelerando Una de las dos partes De la sequía Porque la sequía Tiene dos componentes Lo que llueve Y lo que gastamos Entonces está lloviendo menos Pero estamos gastando más El consumo de agua per cápita No para de crecer En países como España Eso tiene Un lado relativamente optimista ¿Por qué? Porque eso lo podemos Cambiar rápidamente Otra cosa es que queramos Pero el consumo de agua per cápita Lo que se destina En regadío Lo que hacemos En nuestro día a día Con el agua Es algo que se puede cambiar Muy rápido Más rápido que mitigar El cambio climático Que por supuesto Hay que intentarlo Hay que hacerlo Hay que esforzarse Pero irá viniendo algo lento Recordemos que la sequía Que se está sufriendo Por ejemplo en Barcelona O en Cataluña Es como la de Andalucía Básicamente Y mayoritariamente Por la sobreexplotación Del agua Sobre todo de un agua Que no se ve Que es el agua del subsuelo Y que como todo lo que no se ve Parece que no existe Y cuando vamos a echar mano De ese agua Resulta que la llevábamos Sobrexplotando 30 años Oye y ahora que hablas Justo del uso del agua Estos días hemos visto Movilizaciones De los trabajadores Y trabajadoras del campo En tu libro abordas también Bastante el tema De la agricultura ¿Hacia dónde va la agricultura? Porque en esa Europa Que estamos viendo Más de secano Quizás que de regadío Por todo esto Que estamos comentando ¿Qué papel va a jugar La agricultura En los próximos años? Bueno A mí me duele mucho El propio sector Y los que se manifiestan Porque son los que sufren Una presión muy injusta De un sistema Que los últimos Son ellos O sea Todos necesitamos comer Eso está claro Entonces Hay que producir comida Bien Pero el sistema alimentario Global No está hecho Para producir comida El sistema alimentario Global No está hecho Para dar un servicio Sino está diseñado Para generar dinero Es que Esto es muy significativo Porque Si tu primer objetivo En el sistema alimentario Es ganar dinero Supeditas a eso Producir comida Y de hecho Dejo una frase Como que quede Dando vueltas en la cabeza Es Hay 11 millones De personas Que se mueren al año Por hambre Precisamente Porque producimos El doble de comida De la que hace falta ¿Y por qué producimos Tanta comida? Porque es un negocio Entonces El sector primario Se está quejando Con muchas razones En muchos casos Aunque confundiendo Algunas cosas Pero llevados un poco Por el nervio Porque están aprisionados Por un sistema Que lo que pretende Es que ellos Prácticamente a coste cero Hagan unos grandes Unos grandes beneficios Económicos A los intermediarios Y a los grandes inversores Inversores que están Perfectamente deslocalizados Que le da lo mismo Invertir en comida Que en Fórmula 1 O que en el sector urbanístico Y toda una cadena De intermediarios Que son los que se quedan Con buena parte Del beneficio Pero que están exprimiendo El precio al agricultor Entonces el agricultor O el ganadero Está cada vez yendo A una economía industrial Tóxica Para ellos Los primeros Lo de los pesticidas Era Digamos un ejemplo De libro O sea Para reducir La tensión Úrsula Van der Leyen Dice Vamos a quitar Esto de los pesticidas Pero si los primeros Que se intoxican Con los pesticidas Son los propios Agricultores y ganaderos Que ingresan En los hospitales Con enfermedades graves Desde dermatitis Hasta problemas Más serios Entonces Eso no es una medida Protectora del sistema Es una medida Digamos Es una tirita Para un barco Que hace aguas En un sistema Que hay que poner Patas arriba Como lo que decíamos Al principio De la recibilización Entonces Lo primero es Velar por la salud Y la sanidad En la que El sector primario Funciona Hay muchísimos Trabajadores y trabajadoras Que no trabajan En condiciones Sociales Sanitarias Dignas Pero claro Eso cuesta dinero ¿Y dónde va a venir? Pues de unos fondos De emergencia Porque es una emergencia Pero luego hay que hablar Muy claro Y ver dónde se va El dinero Y el esfuerzo De esos trabajadores Y se va A toda esa cadena De intermediarios Pues eso hay que atarlo En corto Eso no puede ser Que por mantener Un contrato Tú vendas los pimientos A pérdidas No puede ser Que las naranjas En Valencia Sean más caras Las naranjas Valencianas Que las que has traído De Sudáfrica Entonces hay que proteger Las fronteras Esa es otra medida Obvia Si las naranjas No vienen hechas Con un certificado Ambiental y social Esas naranjas No entran en Europa Punto Y verás Como si vienen Con el certificado Costarán lo mismo O más Y hay que sumar El transporte Que las producidas En Valencia Y ya está Pero eso Indudablemente va a suponer Un gran trastorno A hacer dinero Con las importaciones Y las exportaciones Bueno pues Una vez más Perdonarme la expresión Pero a la mierda El dinero Porque estamos Estamos contra las cuerdas El sector primario Con los primeros Pero nosotros todos Intoxicados con glifosato Y las medidas Van en el sentido De no resolver el problema Total Oye te preguntan Por aquí también Por el chat Si nos puedes decir Alguna alternativa Para el consumidor De a pie Para no contribuir O contribuir Lo mínimo A esta cadena De la que estamos hablando Bueno hay muchas cosas Que se pueden hacer En primer lugar Fíjate Creo que es muy importante Que mantengamos Un punto de motivación La motivación Que la desarrollo Un poco en el libro Es el origen De mantener Una carrera De largo aliento Porque esto nos sirve Que nosotros Este fin de semana Seamos muy sostenibles Tenemos que estar Un tiempo largo ¿De dónde vamos a sacar Esa energía Para hacerlo? Eso requiere motivación Entonces tenemos que entender De dónde puede salir Esa motivación Creo que una de las motivaciones Es entender Que toca hacer Una serie de cosas Con independencia Del logro de objetivos Porque es muy frustrante Cuando uno dice Lo que yo hago ¿Para qué sirve? Y entonces te puedes frustrar Bueno Independízate un poco De que tu contribución Tenga un efecto Para salvar el mundo Piensa que lo que estás haciendo Lo que puedes hacer La lista en internet La tenemos por ahí ¿No? De comer algo menos de carne Ser más sostenible En el transporte En comprar menos ropa Tal ¿No? Hay la lista Pero para ejecutar la lista Y ver lo que tú puedes hacer Tienes que tener motivación Para hacerlo Y eso creo que viene de Primero conectarte En lo social Con otras personas Que piensen como tú Para no sentirte Que estás solo Y que estás loco Yendo al trabajo En bicicleta Sino esto forma parte De más gente Que entendemos Que esa es la vía Luego informarte Lo justo Para ver qué es Lo que puedes hacer Informarte con la idea Vamos a pensar Que claro que es posible No digo que sea Del todo fácil Y de alguna manera Por ejemplo Dejo sumada a la pieza Que tú has dicho De crecimiento ¿No? Como una idea De que eso no es Volver a las cavernas Sino eso es la auténtica Prosperidad Dejo aquí un concepto más Para que busquéis en Wikipedia Que sería el prosumidor El prosumidor O la prosumidora Es aquel Consumidor O consumidora De segunda generación Que también produce Y produce muchas cosas Porque por ejemplo Cuidarnos Cuidar a tus hijos O cuidar a tus padres Esos cuidados Cuestan dinero Y como no tenemos tiempo Los subcontratamos Vamos al psicólogo Nos tomamos ansiolíticos O metemos a nuestro hijo En una guardería O a nuestros padres En una residencia Si todo eso Lo empezamos a hacer Nosotros Nos convertimos En productores Estamos asumiendo Algo por lo que pagamos ¿No? Para eso necesitamos Rescatar independencia Necesitamos rescatar Algo de tiempo Necesitamos por supuesto Tener motivación Y eso es lo que es Un prosumidor Y un prosumidor Es un consumidor De segunda generación Que se empodera Que adquiere nuevos derechos Por hacer cosas nuevas Por formar parte Querer formar parte activa De las soluciones A este gran problema Oye y ya para terminar Que sé que te tienes que ir Y son ya hay 10 Tengo ahí el reloj Por si acaso Querría hablar De los negacionistas Porque choca mucho Ya chocaba antes ¿No? Cuando el COVID Y estalló todo este movimiento Que ya llevaba años Pero que lo vimos más En las calles Pero ahora Con esas manifestaciones De agricultores Había una parte pequeña Pero que hacía Mucho ruido En contra de Decían La agenda 2030 Diciendo que la sequiaran Por los chemtrails O sea ¿Cómo puede ser que gente Que está viendo morir los campos Que estamos viendo Y estamos sufriendo Esa subida de temperaturas Siga siendo negacionista El cambio climático Y también querría saber Si alguna vez Has charlado Con alguna de estas personas Bueno La segunda pregunta Es la más fácil Sí que he charlado Con gente de estas personas Y yo como científico Alucino Para mí es como Si ahora viera a pasar Por delante de mi ventana No sé Un gorila albino O un elefante con alas ¿No? Entonces es algo Que me llama mucho la atención Y que quiero entender Como una persona Con educación Y acceso a los medios Pueda pensar tan raro Pueda pensar Que todo esto Es un complot De todos los políticos Pero también alucino Con por ejemplo Políticos como Isabel Ayuso ¿No? Que dice En sede parlamentaria Que el cambio climático Es el bulo de las izquierdas O sea Realmente esa mujer O sus asesores Piensan que 150.000 científicos Que firman un manifiesto Los 150.000 científicos Somos de izquierdas Todos Y es un bulo Que nos organizamos Internacionalmente Para correr Entonces realmente flipo Flipo mucho Y quiero aprender Que hay en la cabeza En el caso de Isabel Ayuso O de otros políticos Si lo entiendo más Porque forma parte De una estrategia ¿No? Más compleja Por supuesto que ellos No son negacionistas En casa Internamente Pero de cara a la galería Si lo son Lo que más nos sorprende Es los que lo puedan llegar a ser De verdad ¿No? Y ahí hay Hay que diseccionar Qué tipos de negacionismo Tenemos delante ¿No? Hay un negacionismo Por ignorancia Que ese Hoy en día Es bastante escaso Porque es muy difícil No saber No haber leído Algo de cambio climático Pero algo queda Y ahí tenemos que seguir Contando los gases De efecto invernadero Explicar un poco Que no se puede Interpretar lo que ha pasado Con el clima Sin la intervención humana Pero luego hay un Hay un tipo de negacionismo Que es patológico Porque negar la realidad Cuando la realidad Es muy incómoda Muy dura Muy tremenda Y asusta Es algo muy humano Se lleva Y de hecho Es un tratamiento psicológico Desde Freud Hasta Bueno Los tiempos de los tiempos ¿No? Quiero decir Decir Esto no puede estar ocurriendo Cuando se te está hundiendo Tu barco Pues es algo humano Y ese es un segundo tipo Pero el tercer tipo Es el más común Y en ese podemos Incluso incurrir Accidentalmente Algunos de nosotros Y nosotras Que sería El decir No será para tanto Pero esto realmente ¿Qué es? O decir No me viene bien Yo tengo un modo de vida O mi actividad económica Es así Uf Esto Y entonces buscas Fisuras Buscas Ciertas Incertidumbres En el conocimiento científico En el cual te afianzas Para En fin Mantenerte en esa especie De negacionismo suave O lo que por ejemplo Puede ser un retardismo ¿No? Que ahora Viene a sustituir al negacionismo Es decir Sí que hay negacionismo Sí que hay cambio climático Pero no es tan urgente ¿No? Que esto es una manera Un poco sutil De ser negacionista Pues también De segunda o tercera generación Todos estos De la tercera categoría Son más complicados De gestionar Y de neutralizar Creo que hay que evitar La confrontación Hay que Hay que de alguna manera Empatizar Hay que de alguna manera Combinar cuestiones Como el humor Para reírnos un poco todos Y aflojar las tensiones Hay que poner La información científica La justa Yo como científico Entiendo que Los datos pueden llegar A saturar Y no llegan a entenderse O sea Hay que poner alguno Pero no mucho Y hay que poner Narrativas Personales Y hay que Aterrizarlo A la realidad Para encontrar Formas De comunicación Humana Esto ya es más Trasciende a la ciencia Y muchos de nosotros Y nosotras Ya estamos muy ahí Tenemos que hacer El ejercicio De entender Al gorila Albino O a ese elefante Con alas Que pueda suponer Un negacionista Y intentar entenderlo Y ver Sin confrontar Cómo podríamos Hacer que Sus comportamientos Por ejemplo Lo que estabas diciendo Que se ven ahora En las tractoradas Si uno ve Una declaración Leí hace unos días La declaración De los tractoristas De Murcia Donde se mezclan Cosas que son muy ciertas Con cosas que son Lunáticas Como los chemtrails Todo un poco Un batiburrillo La agenda 2030 Como la agenda fatal Y dices Pero si son los derechos humanos En fin Un batiburrillo de cosas Que dices Con mucho Con mucho cariño Porque realmente son personas Que en muchos casos Están con un ataque de ansiedad Que están sumamente preocupadas Entonces hay que ser empáticos Hay que ser humanos Y hay que intentar Destilar Lo que tiene más fácil rescate Y a partir de ahí Ir tirando Humanamente Del hilo Para Hacerles ver Que formamos parte De en realidad La misma preocupación Y que si queremos resolver El sistema alimentario Por supuesto Lo tenemos que resolver Hablando mucho más claro De lo que se está hablando Y no con tiritas Como puede hacer Nuestro ministro de agricultura O Úrsula von der Leyen Que son pequeñas tiritas Que como muchos resuelven Pues lo que a ellos Les interesa resolver Que son Estas primeras semanas Estos primeros meses Donde está esto muy en el candelero Y luego ya Ya no sabrá tanto del tema Pues no El tema va a estar ahí Se lleva 30 o 40 años Con el tema Y si queremos ser honestos Entre todos Ante un problema grave Hay que ir al origen Del problema Aunque escueza Pero hay que ir con cariño Oye Muchas gracias Fernando Efectivamente El tema seguirá ahí Así que seguiremos hablando Muchas gracias por echar Este rato con nosotras Hablamos pronto Hasta luego Un placer Hasta la próxima Un beso Chao Ahí teníais a Fernando Valladares Os decía científico del CSIC Y también profesor en la universidad Rey Juan Carlos Espero que os haya resultado Interesante la charla La verdad es que siempre Es interesante Escucharlo Y justo Fijaos que hablaba Y no lo teníamos preparado Pero justo hablaba A Valladares De Isabel Díaz Ayuso Y de ese negacionismo Interesado Del discurso De la derecha Y es que justo Hoy Ha hecho unas declaraciones No sé si ha sido hoy O ayer por la noche Esperad que lo voy a mirar Pero creo que ha sido hoy Creo que ha sido hoy Ayer 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 por la noche Efectivamente Ya sabéis que están En plena campaña electoral Para las elecciones gallegas Que son este domingo Y justo Ayuso fue a Galicia A echarle un cable a la rueda Y fijaos Lo que dijo Isabel Díaz Ayuso Que vais a flipar bastante Si tenéis conocimiento O habéis escuchado algo Que seguramente Aunque no seamos gallegos Y gallegas Todos hemos escuchado Hablar sobre el problema Con el eucalipto en Galicia Pues esto dijo Isabel Díaz Ayuso ayer Ah espera un segundo Un segundo A ver Aquí Quiero saber Desde luego Que cuando aterrice En la bahía de Vigo Espectacular Entre bateas O rios O tenga la suerte La inmensa suerte De pasear Entre montes De eucaliptos Entre miradores Quiero saber Quiero tener la certidumbre De que lo sigo Haciendo En mi casa En Galicia La inmensa suerte De pasear Dice Isabel Díaz Ayuso Entre montes De eucaliptos Como si eso fuera bueno Y buscando un poquito He rescatado Este reportaje Que hizo público Hace un par de años Sobre los vecinos Que limpian Los montes gallegos De eucalipto Es decir En Galicia Hay brigadas Deseucaliptizadoras Que es un problema Para muchas Cosas en Galicia Entre ellas Para los incendios Son una iniciativa De voluntariado Que opera Los montes gallegos Con la finalidad De recuperar El patrimonio natural Y de liberar La tierra De especies invasoras Lo contaba En aquel momento Uxia Pérez En público Decía que tradicionalmente Cuando una familia No podía abarcar El peso De un trabajo En específico Se pedía La colaboración De la aldea Más tarde Y como agradecimiento Se invitaba A los participantes A comer En una fiesta Laica Vinculada Con el cuidado De la comunidad Hoy Las brigadas De seucaliptizadoras Adoptan esta tradición Y la incorporan En sus cortadas Es una iniciativa De voluntariado ambiental Organizada en Galicia De forma comarcal Para hacer frente A la degradación De los ecosistemas Que causa La presencia Del eucalipto Y otras especies Exóticas invasoras Que fíjate Que Ayuso En ese discurso Podía haber nombrado Cosas de Galicia Pues nada El eucalipto Decían En este reportaje Llevaba desde muy pequeña Viendo como cada vez Hay más incendios Y había que dejar de llorar Le decía a público La integrante De las brigadas Esther Troncoso Fueron 146 Los incendios Que arrasaron Los montes gallegos En 2017 Recientemente Y en los últimos años Ya sabéis Y todos recordaréis Que ha habido También incendios Muy potentes En Galicia Aquel fin de semana Del 13 al 15 de octubre Fue devastador Esos tres días Se cobraron la vida De cuatro personas Y 47.000 hectáreas Quedaron irreconocibles Tras el fuego La situación No fue ni accidental De aislada Las cifras Del comité de lucha Contra incendios forestales De la última década Presentados por el Ministerio Para la Transición Ecológica Y Reto Demográfico Catalogan a Galicia Como la comunidad autónoma Con el mayor número De incendios forestales De todo el estado El porcentaje De la superficie natural Afectada por el fuego Es del 69% Su condición De especie Altamente inflamable Es una de las características Más preocupantes Y la que vincula Estrechamente Al eucalipto Con esta tendencia incendiaria En declaraciones a público Cristóbal López Portavoz De ecologistas en acción Afirmó que Cuando hay un incendio Se ve que Quien coloniza Toda la tierra quemada Es el eucalipto Los eucaliptos Ocupan el 60% Del total de los montes gallegos Este alto porcentaje Está relacionado Con la hegemonía De la papelera De ENCE En Galicia Esta es una fábrica Que produce Pasta de papel Y energía A partir del ecosistema Forestal La propia empresa Se define Como el mayor gestor Forestal Privado de España Primer productor europeo De celulosa De eucalipto Y líder español En generación De energía Renovable Con biomasa Actualmente Los productores forestales Tan solo cuentan Con un cliente La fábrica de celulosa Esto supone Que un gran porcentaje De los montes gallegos Acaben siendo Beneficio exclusivo De ENCE La papelera Es objeto De cada vez más debates Debido en gran parte A la contaminación Que esta genera En la ría De Pontevedra Pese a esto El gobierno autonómico Continúa defendiendo Su actividad Cristóbal expone Que lo que existe Es una dejadez De las instituciones En complicidad Con las grandes empresas Que viven Del eucalipto Por eso Ayuso Cita al eucalipto En ese discurso El caso manifiesto De todo Es ENCE Un dictamen Del comité científico Español Del antiguo ministerio De agricultura Pesca Alimentación Y medio ambiente Cataloga al eucalipto Naturalizado en España Como una especie Exótica Invasora Por su parte El activista Afirma Que la situación Con el eucalipto Es dice Un problema Ecológico Social Económico Y paisajístico Es un problema Que afecta A la esencia De Galicia Fue este contexto De fuegos incontrolados Y la amenaza Ante una plaga Cada vez más invasora La que impulsó El nacimiento De estas brigadas Durante su entrevista Con público Joan Evans Uno de los impulsores Del proyecto Manifestó Sus objetivos Decía Lo que quiero Es recuperar El monte nativo De Froxán Los motivos Son paisajísticos Poder volver a tener Estaciones al año Puesto que las hojas De eucalipto Son perennes Por motivos De propia seguridad Porque si no Vamos a arder cualquier día Si seguimos rodeados De estos eucaliptos Queremos conservar El patrimonio Conservar la biodiversidad Conservar los elementos Del patrimonio cultural Estos son los objetivos Estos son los objetivos concretos Pero cada persona Se suma a la causa Por un tema Diferente El pasado de Evans Con el monte No se remonta a las brigadas De hecho su trabajo Fue reconocido por la ONU En 2017 Al mismo tiempo Que esto sucedía En Froxán En Loussam En la provincia De Acoruña Sus impulsores Eran conscientes De proyectos similares Que se estaban llevando a cabo Por todo el territorio gallego Y dicen que propusieron Hacer un proyecto A escala gallega Sobre todo por el tema De la responsabilidad Y de los seguros De accidente Y también para poder cuidar El monte En otros sitios Nos estaban llegando Decían por aquel entonces Muchas voluntarias Como parecía que el modelo Funcionaba Tenía sentido Hacerlo en otros sitios Inicialmente La mano de obra disponible No era suficiente Para hacer frente A los problemas del monte Ya que no había manos Decían para avanzar Ni para comerle terreno Al eucalipto Ni para recuperar Lo autóctono Esto es por lo que Empezamos a hacer jornadas Y convocatorias De voluntariado Según comentaba Evans El mismo relataba Público Que las brigadas Fueron una inyección De vitamina Porque conseguimos Avanzar a pasos Agigantados La mayor parte Del monte gallego Está en pequeñas manos Y el fuego Fue el que reavivó Esa alarma social Incitando a aquellos Más concienciados A unirse A estos voluntarios Y voluntarias Que cuidan Sus montes Y que Se dedican A quitar el eucalipto Esa especie Exótica invasora Que defiende a Ayuso Que le gusta ver Cuando va a Galicia Pues nada Si a Ayuso le gusta verla No la quitaremos Y ya Cuando arda otro monte En Galicia Este verano Le pasaremos la factura Supongo A Isabel Díaz Ayuso Decís por aquí Feijo diciendo Que un coche es viejo Con más de 10 años Y que los eléctricos Son un peligro Bueno Feijo ha dicho muchas cosas Hoy he visto Que también dijo Que Cuantos más ricos haya Y más impuestos paguen Pues mejor Porque ellos lo que quieren No es acabar con los ricos Es acabar con la pobreza Es como Ah no La izquierda no La izquierda lo que quiere Es que no haya ricos ¿No cariño? La izquierda lo que quiere Es que los ricos Paguen más Para precisamente Con esos impuestos Acabar con Con la brecha Y acabar con la desigualdad O reducir la desigualdad Es que vamos Me está encantando Ayuso O sea Ayuso Perdón Feijo Descubriendo la pólvora A estas alturas De la película En fin Hay más noticias No solo en España Sino también fuera Porque ayer también O esta mañana Saltó la noticia De que Grecia Se convertía en el primer país Ortodoxo Que aprueba el matrimonio homosexual Que yo creo que cuando Lo leímos Todas nos hemos quedado Como Como Que no estaba permitido El matrimonio homosexual En Grecia No sé si a vosotras Os flipo Pero yo No tenía ni idea Dicen que Grecia Se convirtió así En el país número 20 De Europa En permitir el matrimonio De parejas del mismo sexo Pese a la frontal Oposición de la influyente Iglesia ortodoxa Tenéis la noticia En público El parlamento de Grecia Aprobó ayer El matrimonio homosexual Y la adopción de menores Por parte de parejas Del mismo sexo Una medida impulsada Por el gobierno conservador Pese a la frontal Oposición De la influyente Iglesia ortodoxa La verdad es que Es bastante curioso 176 votos a favor 76 en contra Y dos abstenciones Así se aprobó La reforma con holgura Gracias a los votos De varios partidos opositores Ya que una parte De los 158 diputados Del partido gubernamental La conservadora Nueva democracia Votaron en contra Se abstuvieron O salieron de la cámara Grecia se convierte así En el país número 20 De Europa Y en el primero cristiano Ortodoxo En permitir el patrimonio De parejas Del mismo sexo El jefe del gobierno Conservador Mitsouakis Dio libertad de voto A los legisladores De su formación Después de la oposición Interna Del ala Más conservadora A la medida Que eso también Parece curioso Que en un partido Ya sabéis que aquí Tienes que seguir la No me acuerdo Como se llama ahora Ay no me acuerdo Bueno Un poco la línea De voto de tu partido Si no te pueden sancionar Y hemos visto casos así En nuestro país En diferentes partidos Sin embargo Aquí les dio libertad Porque entendía Que era un tema Lo suficientemente polémico Y que incumbía También a la religión Como para que hubiera Diputados de su propio partido Que votaran A favor O en contra Que esto me ha parecido También curioso Desde 2015 Grecia reconoce Una unión civil Para parejas Del mismo sexo Aunque sin los mismos derechos Que los de un matrimonio Heterosexual El primer ministro Hizo de la aprobación Del matrimonio igualitario Una de sus promesas Clave en la campaña Y ha mantenido su palabra Pese a la rotunda oposición De la muy influyente Iglesia ortodoxa Exacto David Disciplina de partido Disciplina de voto Lo que tal Pero era ese el nombre Mitsotakis Ha pedido en repetidas ocasiones A la iglesia ortodoxa Que no interfiriera En los asuntos propios del estado Y este jueves Evocó un pasaje bíblico En el debate parlamentario Dijo al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios El primer ministro Ha venido argumentando Que la reforma Permite acabar Con numerosas incongruencias legales Que afectan A muchas familias Pese a que la reforma Ha enfurecido A parte De sus votantes Con la nueva legislación Las parejas del mismo sexo Tendrán mayor tranquilidad Al liberarse De la preocupación De perder la custodia De sus hijos En algunas circunstancias Este proceso Por tanto Dicen que se prevé Largo y costoso En el caso De la adopción Por ejemplo De esos niños De esos niños y niñas Por parte de matrimonios Del mismo sexo Y señala Que la ley Ya exige Que el progenitor No biológico Adopte al menor Para que se le reconozcan Sus derechos De tutela legal En los casos De las parejas Lesbianas Que ya tienen hijos Las asociaciones Por derechos LGTB Han celebrado Esta histórica Aprobación de la ley Y también Dicen que la reforma Deja en el limbo A las parejas Del mismo sexo En cuanto al acceso A tratamientos De reproducción Asistida Aunque el texto No se refiere a este asunto Si que se entiende Que los matrimonios De lesbianas Si que podrían acceder A esas técnicas De reproducción asistida Para formar Una familia En aplicación Dice proporcional De la legislación Que existe Para las parejas Heterosexuales Así que Felicidades La verdad A Grecia Por dar este paso Aunque me llama la atención Que no se supiera Hasta ahora Ojo que público Da una noticia Nueva Que por lo menos Yo no la había visto Antes de entrar Muere en prisión El opositor ruso Alexei Navalny Los servicios penitenciarios Rusos Han informado Del repentino fallecimiento Del principal opositor Trasladado en secreto Hace semanas Si os acordáis Que salió en la noticia A una cárcel En el Ártico Wow Bueno Era de esperar Porque la verdad Es que todos los opositores A Putin Acaban un poco De la misma De la misma manera Dicen que el político Opositor ruso El principal opositor Al régimen de Putin Ha muerto repentinamente En la prisión De Yamalia Dicen que se le practicaron Los procedimientos De reanimación Que no dieron ningún resultado Dicen ellos Y los médicos de urgencia Constataron la muerte Del condenado Así que Pues bueno Ya sabemos Un poco también Como se las gasta El Kremlin Así que Podíamos esperar Que después De su desaparición Y de que fuera detenido En secreto Hace semanas El destino que tenía O bien se había escondido O bien iba a ser Fatal En este sentido Por cierto Ya que hablamos de Rusia Y también Ya sabemos que sigue El conflicto Entre Rusia Y Ucrania Ha salido también La noticia De la octava Prórroga De la prisión provisional Para Pablo González Pasará más de dos años En la cárcel Sin juicio Y sin pruebas Esto es bastante acojonante La verdad Es increíble Yo no sé Que está haciendo Sinceramente España No sé en que momento Está intercediendo Porque tenga un juicio Que es lo que hemos hablado Muchas veces En este programa ¿Verdad? Tú puedes decir Pues yo creo que es inocente Pues yo creo que es culpable Pero tendrá que tener un juicio Bien sea para declararlo culpable O para declararlo inocente Lo cuentan también Viene la noticia en público Porque tristemente Ya hay pocos medios de comunicación Que se hagan eco Del caso de Pablo González La justicia polaca Decidió por octava vez Mantener al periodista español Entre rejas Sin establecer fecha Para su juicio Y sin haber presentado Pruebas contra él En los dos años Que lleva en prisión Lo cuenta Nacho Calle En público Dice que el periodista Pablo González Colaborador de público Y de otros medios españoles Fue detenido La noche del 28 de febrero De 2022 Poco después De que comenzara La invasión Rusia en Ucrania En unos días Cumplirá Dos años en prisión Y el tribunal De apelaciones De Lublin Polonia Que estudia su caso Ha decidido Este jueves Que siga entre rejas Al menos Otros tres meses más En una vista Que estaba programada Para las 11 de la mañana Y de la que el tribunal Había informado a público La justicia polaca Ha decidido prorrogar Por octava vez La prisión provisional Del reportero El reportero Fue detenido Por los servicios secretos Polacos En su hotel Cuando informaba Desde la ciudad De Prezmils Muy cerca De la frontera Con Ucrania Sobre la crisis De migrantes Que el conflicto Estaba provocando La justicia polaca Le acusó entonces De ser un espía ruso Fue identificado Como un agente De la dirección Principal De inteligencia Del estado Mayor general ruso Realizó actividades De espionaje Para Rusia Dicen Sirviéndose De su condición De periodista Seguró en 2022 El portavoz Del ministerio De servicios especiales Desde entonces No hemos sabido Nada más Ni una prueba presentada Ni un juicio Ni una declaración Nada Pablo González Es el único periodista De la Unión Europea Encarcelado En una prisión De un estado miembro Una anomalía Que ha sido denunciada Por diversas organizaciones Profesionales de periodistas ONGs Y asociaciones De la sociedad civil De hecho Desde reporteros Sin fronteras Se llegó a denunciar Que se trataba De un caso Del que No hay precedentes En la Unión Europea En estos dos años No han trascendido Pruebas contra Pablo González Los tribunales No han informado Sobre hechos concretos Que sirvan para respaldar Las acusaciones Recordamos Que lo hablamos Yo creo Ya en alguna ocasión En este directo Que lo único que alegaron Era la doble nacionalidad Pero estaba más que justificada Esa doble nacionalidad De Pablo González Con lo cual No podía presentarse Como una prueba acusatoria Así que Así sigue Pablo González Entre rejas Mientras Muchos medios de comunicación La verdad Ya se han olvidado De este caso Que pone los pelos de punta Y que nos debería De tener a todos Hablando sobre esto Y reclamándole a España Que intercederá Por un ciudadano De la Unión Europea Que está encarcelado En una prisión De un país Miembro de la Unión Europea O sea Es que la verdad Las pocas garantías Que está teniendo Pablo González En su caso Son terribles Estáis diciendo También que da vergüenza El tema De que el gobierno No haga nada Cuántos periodistas Y o activistas españolas Están en cárcel extranjeras Hay que hacer ya Un excel Es que es flipante Sobre todo es flipante Que sea en Polonia Porque todos sabemos Que los temas Que tienen que ver Con derecho internacional Y en el que tienen que mediar Diferentes interventores De países diferentes Y con legislaciones diferentes Van para largo Pero dentro De la Unión Europea Es un caso Sin precedentes Como bien Recuerda Público Que por cierto Os recuerdo Que os suscribáis A Público Que aparte De que es de los pocos Que sigue además Apoyando a Pablo González Y prácticamente Da noticias Cada pocos días De su estado Y también De su no estado Es decir De no saber Nada de lo que ha ocurrido Con Pablo González Está haciendo aquí Una apuesta Muy fuerte También en el canal De Youtube Así que Suscribíos a Público Que siempre Se me olvida decirlo Y creo la verdad Que merece la pena Preguntáis por aquí Por el gobierno Y de hecho Había alguna noticia Hoy interesante Porque amigos Amigas Ya sabéis que también Ha sido una semana Bastante movidita En la izquierda Aunque he de reconocer Que llevamos teniendo Semanas moviditas En la izquierda Y cuando digo moviditas Lo digo para mal Lo digo de movida interna Ya tantos meses Que no lo recuerdo O sea para mi Si no hay movida En la izquierda Pienso que se ha muerto alguien Porque claro Así estamos Y ojo No solo ya Entre Podemos y Sumar Esta eterna pugna Sino también Dentro del propio Sumar Justo esta semana Salió la noticia De que Alberto Garzón Fichaba por una consultora Que además Pues se dedicaba A temas que chocaban Parecía de facto Con el papel Que había estado haciendo Como ministro de consumo Hasta hace Básicamente Tres meses Hablé ayer De hecho De este tema Público Sacó una noticia Muy interesante Al respecto Que era que El gobierno Este gobierno Pero es que ya en 2022 Estaban trabajando En una ley Que probablemente Hubiera prohibido A Garzón Entrar en esta consultora O sea que La verdad es que Se las trae bastante El tema Esto causó Mucho descontento Tanto en Izquierda Unida Como también En Sumar Donde hubo Silencios atronadores Como por ejemplo El de Yolanda Díaz Y hoy Público Lleva una noticia Que ya llevábamos Semanas Viendo algunas noticias Puntuales En diversos medios De comunicación Que es que La propuesta organizativa Que ha hecho Sumar No resuelve el encaje De los partidos En el proyecto político Y por lo visto El reparto de cuotas De los órganos De dirección Propuestos por el grupo Promotor No convence A Izquierda Unida Partidos como Más Madrid O Cataluña en Común Estudian la propuesta Pero remarcan su autonomía Y no están convencidas Con la organización De organizaciones Recogida en la ponencia Lo cuenta Alexis Romero En público Dicen que Sumar Nació en su momento Como una gran incógnita Que prometía dar respuestas A medida que avanzaba En su propio proceso De construcción Su modelo organizativo Constituyó Una lista de preguntas Basada en la única premisa De que Yolanda Díaz Aspiraba a fusionar Un movimiento ciudadano Con las formaciones políticas Que se coaligaron Del 23J ¿De qué manera Aunaría estos dos ámbitos? ¿Qué papel Jugarían realmente Los partidos En este proyecto? ¿Estarían las formaciones Dispuestas a ceder Cuotas de poder En pro De una organización Que serviría de paraguas De todas las demás? Son algunas de las preguntas Que se plantearon En ese proceso De conformación La pasada semana El denominado grupo promotor Del proyecto Hizo públicas Las ponencias políticas Y organizativas Que establecen Las bases Sobre las que se asentara Su mar No son documentos Cerrados y definitivos Sino que Tras su presentación Se abre un proceso De debate Y aportaciones Para llegar a un texto Más consensuado La ponencia Establece una propuesta Para aunar El movimiento ciudadano Con los partidos Y llega a cifrar El peso real De las formaciones Políticas en su mar Sin embargo Las organizaciones Siguen teniendo dudas Sobre cuál será Su encaje real En el partido Que aspira a liderar Díaz Bueno que hasta ahora lidera Porque claro Como no ha habido Ningún proceso De primarias El texto recoge Que sumar Escapa del modelo Hipercentralista Y vertical De las organizaciones Y apuesta por una estructura Federal Que traduzca Nuestra idea De plurinacionalidad Dice a la propia organización Y que se haga cargo También de la España Olvidada Y del reequilibrio Territorial Pero claro Lo cierto es que de momento Parece ser Que esto no está convenciendo A las diferentes formaciones Izquierda Unida Por ejemplo Ha sido ya La formación De la coalición Que ha manifestado Su rechazo a la fórmula Porque dicen Para nosotros Es fundamental decir Que Izquierda Unida No es una cuota Y que somos Una organización federal Que va a poner Todo su capital político En la construcción Y en el fortalecimiento De las alianzas Según manifestó La coportavoz Federal del partido Amanda Meyer Que también reivindicó La fuerza territorial Y municipal De su formación Porque evidentemente Izquierda Unida Es un partido histórico Que tiene una implantación Territorial Que muchas de estas formaciones Que están dentro de SUMAR No tienen Y de esa implantación Territorial Se van a valer también Otros miembros De esa formación También El resto de partidos Dice que no ha puesto en duda El modelo de cuotas Propuesto en la ponencia Pero Todas las fuentes consultadas Admiten que el documento No termina de resolver El encaje De las organizaciones En SUMAR Ni despeja Algunas dudas Planteadas La organización De organizaciones Es una fórmula Que no ha terminado De caer de pie En espacios como Más Madrid O Cataluña en Comú Estos partidos Apoyan la construcción De SUMAR Y aseguran estar Plenamente implicados En el proyecto Pero matizan Que la estructura federal Que ellos manejan Es la de una alianza De organizaciones En base a una institucionalidad Que también De su sitio Al movimiento ciudadano En Más Madrid Por ejemplo Explican que En su condición De fuerza regional Lo esencial Es que en la comunidad De Madrid Se asuma Que SUMAR Más Madrid Y no SUMAR Es la principal En la izquierda transformadora Después de los resultados Electorales cosechados En los últimos procesos Municipales Y autonómicos Algo parecido Sucede con Cataluña En Común Que explica Que tiene su propia institucionalidad Y que en la actualidad Estudia la ponencia Organizativa Elaborada por el grupo promotor Para aportar propuestas Dicen que están En un proceso de debate Y el documento De SUMAR No es el final de nada Sino el principio Así que Ya veremos En que termina todo esto Pero la verdad Chicos, chicas Yo no os voy a mentir Buena pinta Pues no tiene O sea Las cosas como son Buena pinta Más país existe Si hombre El rejón es portavoz De SUMAR Era más país Era eso, ¿no? Entonces Buena pinta no tiene No os voy a mentir Así estamos Ya veremos Que pasa después De las gallegas Porque es muy importante Que este domingo Como os comentaba Hay elecciones Hay elecciones gallegas Y Va a Va a haber mucho en juego Para empezar El liderazgo de Feijo Si de repente Hay una alternativa De gobierno Progresista Eso sería A unar Al partido socialista Al BNGA Y si entran A SUMAR Y a Podemos O a SUMAR O a Podemos Pase lo que pase El domingo Las encuestas Dan que SUMAR Sí y Podemos No Hasta el momento Si hay un cambio de gobierno Pues la verdad es que El liderazgo de Feijo Sería bastante puesto En entredicho Porque además Él se ha volcado Completamente en la campaña Ayuso también ha ido A ayudar la campaña Y ya veríamos Que ocurre Pero ojo También pueden pasar Diferentes cosas Si SUMAR y Podemos No entran a formar Parte de De la Junta O sea Y no entran Dentro del espacio político Porque eso creo que también Obligaría a replantearles Que cojones están haciendo Ya no os digo Si entra uno sí Y uno no Y un liderazgo Se pone encima del otro O sea Pueden pasar muchísimas cosas Que van a afectar Al ámbito nacional Y la verdad es que Estaremos muy atentas A esos resultados De las gallegas No tanto por las gallegas Que también Y que ojalá Tengan un cambio en Galicia Después de tantísimos Años del partido popular Que no suele ser bueno Cuando una comunidad Está en manos Del mismo partido Durante tantos años Suele haber Más posibilidades De corrupción Por lo que sea Básicamente porque Han colonizado Todos los estratos De la sociedad Y todos los Y todos los rincones ¿No? De las diferentes Instituciones Veremos si hay un cambio En Galicia Pero sobre todo Puede que eso Se traduzca también En un cambio Nacional Y en un cambio En España Así que Muy interesadas la verdad Por lo que va a ocurrir En Galicia Y yo ya me voy a despedir Viendo este vídeo Que ha sido el vídeo Que más me ha gustado En mi vida No sé si lo habéis visto Esta semana O sea salido por San Valentín Eso les voy a poner un trocito Es un oso de peluche Una mujer Llama a una puerta Salen dos mujeres ¿Y qué pasa aquí? Salen dos en plan Oh qué mono Mi novio me ha mandado Un oso de peluche Y el oso corre Y la secuestra Eso es lo que nos pasó A los votantes de izquierda También Viene un oso corriendo Viene un oso corriendo Nos amordazó Y nos traicionó Es un poco lo que Un poco lo que ha pasado En la izquierda Podría ser perfectamente ¿Cuál es la historia Detrás de este vídeo? Que os la habréis cruzado Muchísimo seguramente Estos días Especialmente los que estéis En Twitter como meme Pues resulta Que fue una operación Para detener A dos personas Que estaban implicadas En la compraventa De droga En Perú Que me deja loquísima La verdad Como se estruja del cerebro Para ciertas detenciones Es bastante fuerte Ya con esto Me despido La semana que viene Más y mejor Muchísimas gracias Remolachers Por estar aquí Con nosotras Un viernes más El viernes que viene más Y muchas gracias a David Gracias a Mario Erro Gracias a Pepa Gracias a Sergio David ¿Quién más hay por ahí? Agustín también En Carne y Ramos Macarena Mil gracias por estar aquí Un viernes más En público Acordaos por cierto De darle like De suscribiros al canal De YouTube de público Que es gratis Y de dejar comentarios Que eso también nos ayuda A posicionarnos mejor Y lo dicho Nos vemos la semana que viene A ver que ocurre en las gallegas Un besito Remolachers Muchas gracias Disfrutad del fin de Adiós Chao 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 Chao